En el video de hoy os traigo 6 micrófonos que van desde los 10 a los 120 euros, 3 de condensador y otros 3 que son dinamicos. Lo que vamos a hacer es echarle un vistazo uno a uno y cuando terminemos vamos a grabar voz y vamos a grabar un instrumento que en este caso va a ser una guitarra. Dentro video. Bueno pues vamos a comenzar el video con el Newair NW882. Este micrófono os va a salir por unos 20 euros. La verdad que viene completito, viene con su filtro anti pop que la verdad que parece de juguete y bastante malo. Viene tambien con un soporte anti vibración que la verdad que por el precio pues no esta mal. Trae su cable XLR para enchufarlo a vuestra interfaz de audio o donde queráis. Y después del micrófono en si, al verlo pensé que iba a pesar mucho menos de lo que pesa. La verdad que se ve solido. El filtro este anti pop como he dicho es bastante malo. Únicamente cubre lo necesario del diafragma y yo no lo usaría. Yo no lo usaría. Esto va fuera porque vamos, lo veo super malo. Después, el micro pared, me creía que era de plastico, pero no lo es. Es metálico. Es bastante solido. La tuerquecita esta es para poner el filtro. Y ya os digo, parece bastante solido. Lo que si tenéis que tener en cuenta que esto es un micrófono de condensador y que lo tenéis que alimentar con phantom power. Con 48 voltios porque si no, no os va a funcionar bien. No esta mal. Ya os digo, por 20 euros esta bastante bien. Bueno, pues ahora vamos con otro Neur, el NW800. Este tambien viene con un filtro. En este caso es un filtro de esponja que es bastante fino y no creo que sea muy efectivo. Por lo que yo se lo voy a quitar. Este micrófono lo podréis encontrar tambien por unos 20 euros. Y la construcción es bastante solida. También es un micrófono metálico. Se ve bastante bien. Ya os digo, al cogerlo da la impresión de que es plástico, pero no lo es. Es metálico por todos lados. Y no os olvidéis que al ser de condensador le hace falta 48 voltios de phantom power para que funcione bien. Y ahora vamos con el Samsung CL7. Igual que los otros dos micrófonos anteriores, es un micrófono de condensador. Este viene en su caja colchada con su manual de instrucciones y con un par de adaptadores para el soporte. La construcción de este micrófono no tiene nada que ver en los otros dos. Esto esta construido como un tanque. Aparte viene con dos selectores para control de ganancia y el filtro para cortar las frecuencias bajas. Es todo metálico. Pesa el doble que los otros dos. Y si podéis ver, el diafragma es el doble de grande que los otros dos. La verdad es que esto ya es un micrófono en condiciones y os va a costar unos 120 euros. Ahora vamos con los micrófonos dinámicos. Este es un Micomi UDM328. Viene con su botón de encender apagar. Pesa muy poquito. La calidad, la verdad, es que lo veo malo. Un micrófono malo. El cable no se puede quitar y yo creo que únicamente compraría este micrófono para una máquina de karaoke si no importa que se caiga al suelo y se rompa. Solo os va a costar 10 euros. Seguimos con el Behringer XM8500. Viene con su caja colchada, con su pinza para el micro. Y este micrófono no tiene nada que ver al anterior. O sea, este pesa cuatro veces más que el otro. Os cuesta solo unos 16 euros. Y la verdad que la construcción es bastante sólida. Es de metal y como os digo, pesa bastante y la verdad que me da muy buena impresión este micrófono. Ya lo escuchareis en las pruebas, a ver que tal os parece. Y ahora vamos con el último. El Shure SM57. Un micrófono bastante famoso. Muy bien construido. Os va a costar unos 95 euros. Normalmente se utiliza para grabar instrumentos pero también se utiliza para grabar voces y nosotros lo vamos a utilizar para ambas cosas y así veis como suena. La construcción, ya os digo, es una construcción de metal y es súper sólido. Vamos a hacer ahora un test grabando voz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora un test grabando una guitarra acústica. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nada, si queréis, os suscribís al canal, le dais a la campanita y nos vemos en el próximo